Soy la persona más hijueputa, buenas noches, tu ex Yo me hago el que no sé, pero sé pa' que te llamé Dale, contéstame, aunque me digas que te estoy mintiendo Si ya te perdí, maldita soledad, me gané A M son las tres, y me atreve otra vez Porque estoy bien borracho, y así no miento Aprovechame y pregúntame, no es mi ego hablando de esta vez Estoy borracho, y así no miento Si estoy intenso, please, perdóname, que no es mi ego hablando de esta vez Ya el alcohol me subió, como subió un avión A esta altura no veo a ninguna, y tú fuiste la que me estrelló Otro yo pa' sacarte, de mi cabeza Pero nunca funciona, va a entender sírmeme otro Pa' volverla, llamarla otra vez pa' ver si me contesta Pero que sea por cámara, pa' ver si tiene mi camisa puesta Ya bajé una botella pa' ver si en el fondo encuentro la respuesta Pero no la conseguí, tal vez la próxima sí Porque estoy bien borracho, y así no miento Aprovechame y pregúntame, no es mi ego hablando de esta vez Estoy borracho, y así no miento Si estoy intenso, please, perdóname, que no es mi ego hablando de esta vez Perdóname la intensidad Pero temo a que pase el alcohol, y de hablarte no tenga el valor Devuélveme mi otra mitad Vena, úsame, tan solo por esa vez Andando bebé, hoy loco por verte Ilusionado con tenerte Ojalá esta vez tenga suerte Y que quieres saber Yo voy a responder, lady Porque estoy bien borracho, y así no miento Aprovechame y pregúntame, no es mi ego hablando de esta vez Estoy borracho, y así no miento Si estoy intenso, please, perdóname, que no es mi ego hablando de esta vez Rollo another one Y así no miento Y así no miento Y así no miento Y así no miento